¿Te gustaría que te facturas electrónicas a través de FUDO? Con FUDO podés contar con el módulo de facturación electrónica, el cual te permite facturar desde tu cuenta en minutos y de manera manual, teniendo así un mayor control sobre tus ventas. El primer paso para hacerlo es activando el punto de venta electrónico en AFIP, que es el ente regulador de Argentina. Te cuento los pasos a seguir para hacerlo. Importante, si bien FUDO no regula tu facturación ni está vinculado directamente con AFIP, hace de puente para que puedas hacer lo mismo que ya haces en este ente regulador desde tu sistema de gestión gastronómica. Ahora sí, comencemos. Primero, antes de activar el módulo de facturación electrónica, tenemos que dar de alta un nuevo punto de venta en AFIP. Te vamos a ingresar al portal de AFIP con tu clave fiscal. Debemos ingresar en VER TODOS, ADMINISTRACIÓN DE PUNTOS DE VENTAS Y DOMICILIO, seleccionas la empresa a representar, ADM PUNTOS DE VENTA, vamos a hacer clic en AGREGAR, que es donde vamos a cargar los datos del punto de venta. En NUMERO vamos a agregar un número correlativo del último punto de venta que creamos. En NOMBRE DE FANTASÍA le vamos a poner FUDO, que es para identificar que es el punto de venta que vamos a utilizar en el sistema. En DOMINIO ASOCIADO podemos dejarlo vacío. En la parte del sistema es muy importante que selecciones la opción de la condición que tenés frente al impuesto. La opción RESE para aplicativos y web service es para responsables de inscritos. Factura electrónica, monotributo, web service es para monotributistas. Factura electrónica, exento en IVA, web service para sujetos exentos en IVA. Luego, en NUMERO DOMICILIO, vamos a agregar el domicilio asociado al nuevo punto de venta y hacemos clic en ACEPTAR para guardarlo. Luego, hacemos clic en IMPRIMIR CONSTANCIA, donde la misma se va a guardar en formato PDF que luego la necesitarás para más adelante. ¡Listo! Ahora que activamos el punto de venta electrónico, el siguiente paso es realizar la delegación del web service, es decir, autorizar a FUDO como empresa operadora del servicio de facturación electrónica. En el próximo video te explico cómo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!